Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días al Ministro de Desarrollo Social, a la subsecretaria y subsecretario del mismo ministerio, al Director del Servicio Nacional de la Discapacidad, a autoridades aquí presentes y miembros del cuerpo diplomático. Para la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, es un orgullo poder estar esta mañana conmemorando el décimo aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país, acompañados de quienes han sido artífices de su existencia y desde entonces promotores de su ratificación universal y plena implementación. Celebramos hoy el décimo aniversario de la Convención, adoptada el 13 de diciembre de 2006. Pero son muchos más años de camino y esfuerzos mancomunados que se remontan hacia los años 80, con el primer decenio de Naciones Unidas sobre la Discapacidad, y luego hacia el año 2000, con la creación por la Asamblea General de la ONU, del comité abocado a proponer un texto de convención. Nos llena de orgullo, entonces, en este contexto, presentar a nuestra primera expositora de esta jornada de conmemoración, como parte del primer panel que damos inicio en estos momentos, la señora María Soledad Cisterna, presidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. María Soledad, para presentarla brevemente, es abogada y magistra en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. En sus primeros años de trabajo en este campo, fundó y presidió la Corporación Pro Ayuda al Débil Visual, Copradev. En el año 2000, creó y dirigió el Programa Jurídico sobre Discapacidad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Ivo Portales. Además, entre los años 2002 y 2006, fue consejera ante el Fondo Nacional de Discapacidad, hoy Servicio Nacional de la Discapacidad. Desde el año 2008, es miembro del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, instancia en la cual ejerce su presidencia desde hace tres años. Su destacada labor es reconocida transversalmente, recibiendo en el año 2014 el Premio Nacional de Derechos Humanos. Hoy día, además, integra el Grupo Asesor de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias, y el Grupo Colaborador del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo. Y su gran motivación, podemos decirlo, es una fuente de inspiración que ha posibilitado reunirnos hoy en esta jornada de conmemoración. Muchas gracias, María Soledad. La dejo con la palabra. Muchas gracias, embajador Quesada. Muy buenos días a todas, a todos, a las autoridades presentes, amigos y amigas, porque luego de 10 años de la vigencia de la convención, la verdad es que contar con este auditorium para mí es sentirme en un ambiente de amigos y amigas. Y por eso, siguiendo las palabras que decía el embajador Quesada, a quien agradezco profundamente, todo este acogimiento a esta actividad que es propuesta por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es recepcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a la vez por el CENADIS y también la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Biblioteca del Congreso Nacional, quienes conformaron y conformamos el Comité Organizador. En primer lugar, cuando titulamos los logros y desafíos a nivel global, hoy día, ayer ya en la noche, hoy día en la mañana, yo pensaba ¿cuánta vivencia hay detrás de todo esto? ¿Cómo contextualizar? En general, en las conferencias en que me toca participar, intervenciones, hablo técnicamente de lo que es la convención y algunas cosas de esas diré. Pero también quiero colocar el contexto de lo que ha significado, y ya lo recordaba Hernán Quesada, desde el año 1983, cuando se declara el decenio de las personas con discapacidad, que culmina con las normas uniformes para la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad del año 1993, que era nuestro instrumento jurídico de la época, era lo que teníamos, era la resolución de Naciones Unidas que por primera vez tocaba expresamente el tema de la discapacidad. Para nosotros, y digo nosotros, todos los que estábamos en esa época trabajando el tema de discapacidad, y muchos otros, muchos otros que ya venían trabajando, gracias, venían trabajando hace muchos años, era todo una cosa estupenda ya tener la resolución, pero luego vino la idea de tener una convención, y eso se fue trabajando, el modelo social, que pasa a ser el modelo de derechos humanos, todo esto significó un trabajo enorme, y me interesa decírselo para contextualizar cómo fue. Y quiero decirles, me alegra que esté el embajador de México acá, porque cómo no rendir tributo a don Gilberto Rincón Gallardo, querido mexicano que fue denominado el padre de la convención, porque él con su experiencia, su fuerza, propuso esta idea, y llega a Durban, a Sudáfrica, en la conferencia contra el racismo, xenofobia, y otras formas conexas de intolerancia y discriminación, donde México, apoyado por Chile, y saludo especialmente al embajador Pedro Yarse, que fue líder ahí junto con México, en poder apoyar la idea de una convención, y piensen que ese fue el resultado más concreto de esa conferencia. Y en el año 2012 se crea el Comité ADOC, que hasta el 2006 elabora el proyecto de convención. Cómo no olvidar los trabajos preparatorios que se hicieron en México con el embajador Luis Alfonso de Alba, cómo olvidar a Maru Antunes, que falleció, también a Reina Chavarría, de Centroamérica, quien también falleció, Julio Fretes, muchos, muchos y muchos trabajadores del ámbito de los derechos humanos, de las personas con discapacidad que ya no están, pero que lucharon fuertemente por esta convención. Yo rindo un tributo y un homenaje a ello, porque no porque no estén con nosotros en este momento, no están presentes en espíritu, y en apoyar a que todo esto haya avanzado de forma vertiginosa. Por eso cuando yo digo, y cuando se pregunta en este panel, ¿cuáles son los logros? No puedo dejar de mencionar todo esto para decirles que cuando se adopta el primer borrador en Naciones Unidas, el primer borrador de la convención, eso fue una fiesta indescriptible, no me refiero a una fiesta de bailes, de cosas, sino la fiesta espiritual que teníamos todos los que participamos en ese proceso de haber podido lograr ese tremendo hito en derechos humanos que recogía todo lo que otras convenciones habían dicho, y agregaba innovaciones, innovaciones en el campo jurídico, en el campo político, en el campo económico, incluso desafiando muchas veces las temáticas religiosas para poner los derechos humanos sobre la mesa de las personas con discapacidad. No bastaba ya con solo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y muchos otros, porque la situación de las personas con discapacidad no era visible, por eso fue necesario elaborar esta convención. Y Naciones Unidas, y tengo también que rendir un tributo a todos quienes estuvieron allí, crearon y creamos una nueva forma de negociar los tratados internacionales y otros instrumentos. ¿Por qué? Porque ya no eran solamente los estados, eran también otros actores, la sociedad civil colocando sus puntos de vista y por eso logramos una convención que tiene un nivel de orientación jurídica sustantiva para la implementación de legislaciones nacionales y políticas públicas. Entonces, yo creo que esto es en gran medida y en importante medida, significativa medida, por el aporte que dio la sociedad civil y que a su vez, como ven ustedes, cómo se concatenan los procesos, dio pie a un estilo distinto de negociar las convenciones, que fue con participación. La triangulación entre estados, entre sociedad civil y entre quienes dirigían el proceso como autoridades, dio este maravilloso producto, producto jurídico, social, como decía ya, jurídico, político, económico, que es la convención. Una convención de amplias proyecciones que no se limitó a hacer un par de artículos antidiscriminación, sino que un abanico completo de lo que significan los derechos diversificados de un grupo determinado de la sociedad que hablamos hoy de más de mil millones de personas en el mundo y que se duplica, triplica y multiplica porque las personas con discapacidad no viven, no vivimos en guetos apartados, vivimos insertos entre personas sin discapacidad. Por eso el mundo es uno solo y todos estamos allí. Luego, decir que cuando tenemos este logro maravilloso, algunos países, y entre estos debo reconocer, a mi país, Chile, que fue uno de los primeros países que ratificó la convención con su protocolo facultativo para que diera la posibilidad de la entrada en vigor de esta convención. Y esto es algo que no debemos olvidar porque hoy día cuando contamos con 165 Estados Partes donde ya menos de 30 países queda por ratificar, vamos rápidamente a la ratificación universal. Piensen lo que significa hoy día un consenso global para todo el mundo en relación a este sector de la población, ya no mirados desde un modelo caritativo, ya no mirados desde un modelo médico-asistencialista, sino un modelo de derechos humanos. Entonces, yo debo centrar en esto, en este maravilloso producto, el más importante logro. Pero también quiero decir que un importante logro ha sido el empoderamiento de la misma sociedad civil. También cómo las instituciones nacionales de derechos humanos han entrado fuertemente a incorporar los derechos de las personas con discapacidad como un factor preponderante de todo su quehacer institucional. y esto es a nivel global a través de la institución coordinadora de instituciones nacionales de derechos humanos. Las agencias de Naciones Unidas, los Estados, desde luego, actores principales de estas relaciones internacionales que han comprendido el factor de esta sociedad civil empoderada hoy día de los distintos temas. Entonces, hoy día, como logros, vemos que hay también, y no lo puedo dejar de mencionar, porque el Comité de Naciones Unidas fue un logro dentro de la Convención. Se pensaba que no debía existir otro organismo más de monitoreo. Y se logró incorporar. Y puedo decirles que hemos tenido una productividad muy, muy cercana a lo que exige la Resolución 68.268. ¿Por qué? Y les digo por qué. Porque el Comité trabaja sin descanso. Es un Comité de Estudio imparcial, independiente. Pero la avalancha de ratificaciones ha sido enorme, lo que va a significar un ajuste de los tiempos que dedica el Comité al análisis de estos informes de estas dos partes. Por lo tanto, hay un trabajo de consolidación del trabajo de monitoreo muy importante, muy significativo y reconocido en la comunidad internacional. Quiero decirles que al próximo año tendremos examinado un tercio de los países ratificantes, lo que no es menor, dadas las restricciones naturales que hay en cuanto a los tiempos, en cuanto a los recursos dedicados. Pero también quiero decirles cómo no va a ser un logro que además la conferencia de Estados Partes sobre la convención es distinta a otras conferencias de Estados Partes de otras convenciones, porque aparte de las elecciones de expertos se visualizan distintos bloques temáticos de análisis. Entonces, eso la hace muy particular. También, en este corto tiempo de los diez años, hemos logrado que la Relatoría Especial de Derechos Humanos haya estado y esté hoy día bajo la tuición del Consejo de Derechos Humanos. Hemos logrado que el Secretario General de Naciones Unidas tenga un enviado especial sobre discapacidad y accesibilidad. Hemos logrado que los planes de accesibilidad dentro de Derechos dentro de las Naciones Unidas consideren a las personas con discapacidad. Entonces, la verdad es que los logros han sido enormes. Si yo miro estos diez años y se me sitúo antes de esos diez años, ni en sueños, ni en sueños hubiera pensado que hoy día, en el 2016, íbamos a estar celebrando, celebrando este Tratado de Derechos Humanos y esto es una celebración en todas partes del mundo. Estamos celebrando en Chile, en la esfera latinoamericana y del Caribe. Hay miembros caribeños que yo sé que están presentes, el señor Corporante Dominicana. Esto está siendo transmitido por Internet, por el canal que tiene el Congreso Nacional. Entonces, esto tiene una llegada enorme a toda nuestra región. pero también hay celebraciones en paralelo. Vamos a hacer en África, hemos realizado ya en Europa, vamos a realizar en Asia, en estos días en China. Entonces, el comité ha estado presente en distintas instancias porque entendemos cuál es la importancia y el carácter global de esta convención. Y por ello nos hemos multiplicado para hacerlo visible en todas partes del mundo poniéndonos como meta la ratificación universal. Quedan menos de 30 países para lograr esa ratificación universal. Y quiero decirles que esta convención ha tenido la velocidad de ratificación más rápida de todas las convenciones en derechos humanos en el mundo, incluida más rápida que la convención de los derechos del niño. Pero si ahora me sitúan en el plano de los logros y le pido a Hernán que me avise tres minutos antes de terminar porque si no yo podría estar todo el día hablando con pasión de lo que ha significado todos estos años. Hoy día hasta mi hijo que tiene 18 años acá, antes que él naciera estábamos trabajando el tema de la discapacidad y me siento contenta de que la gente es joven y eso yo lo planteo como un desafío. Sé que hay aquí algunos estudiantes de derecho que han hecho pasantías en el comité que se han involucrado que han escrito artículos algunas de ellas abogadas y está Melania por ahí está John Yerko Andrea Valar en Francia estudiantes de derecho que se comprometieron seriamente con el tema que es más bonito que poder entregar un legado a esos jóvenes para que continúen la aposta de lo que hemos hecho ya los que vamos y los vamos a ir quedando en el camino cuando yo llegué ya estaba Enrique luchando muchos años Enrique Norambuena luego seguimos otros cómo no me va enorgullecer ver a Catherine Muñoz por ejemplo nuevas líderes a Marcela Benavides a Gustavo Vergara de la Soch a Richard y a tantos otros jóvenes que están acá a una Viviana Ávila que es subdirectora del Senadi que partió en sociedad civil muy convencida ya Hernán me anunció que me quedan tres minutos por lo tanto me voy rápidamente rápidamente a los desafíos ¿cuáles son los desafíos? los desafíos son enormes porque si uno mira cada artículo de la convención verá que tenemos 33 desafíos clarísimo pero yo me alegro de escuchar por ejemplo al Ministro de Desarrollo Social que ha centrado en uno de los más complejos capacidad jurídica y esto la mirada global es en todo el mundo no es solamente que acá en Chile es el desafío en todo el mundo está el desafío de la capacidad jurídica en los sistemas de apoyo y salvaguardia también la temática de la participación política y pública de las personas con discapacidad en todos los temas tenemos también desafíos y me refiero a lo directamente jurídico en conectores como la accesibilidad universal no solamente al espacio físico sino que a la información a las comunicaciones a todos los ámbitos tenemos desafíos claro que los tenemos al derecho a la vida independiente a ser incluido en la comunidad hoy día un desafío que se plantea fuerte fuerte mujeres y niñas con discapacidad por muchas razones no tengo tiempo para explicar por qué es muy importante pero eso yo lo conecto con desafíos globales por ejemplo la transversalización de la perspectiva con discapacidad en todos los ámbitos de la vida no solamente el gueto de las personas con discapacidad la convención no es una isla de las personas con discapacidad ni la isla de los derechos humanos es un estándar integrado en todo el sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos que son universales indivisibles interdependientes entonces por eso hablo de esta transversalidad que debe cruzar al ámbito intersectorial decía yo el multilateralismo ciudadano por supuesto la interseccionalidad con otros tratados internacionales y otros ambientes y otros ambientes de la política pública y de la sociedad convención con derechos de las personas con discapacidad se cruza con la convención de la mujer de los niños de la tortura de los migrantes con todas las convenciones internacionales entonces por eso hay desafíos latentes la sociedad no se establece por compartimentos separados estamos integrados la inclusión es un tema con natural que lo tenemos que comprender y entender y hoy día otro desafío es realmente dar carne y dar vida a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible en cruce con los derechos humanos y esto lo hemos sostenido fuertemente los presidentes de órganos de tratados de Naciones Unidas en derechos humanos en que el desarrollo social no se puede mirar de forma apartada de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y por ello hoy día cinco objetivos de desarrollo sostenible contienen metas específicas para las personas con discapacidad lo que se refiere a educación lo que se refiere a crecimiento económico y trabajo lo que se refiere a igualdad dentro y entre los países a la accesibilidad en la ciudad y los asentamientos urbanos rurales transporte y también la alianza para el desarrollo sostenible y mecanismos de medición pero todos los objetivos de desarrollo sostenible deben cruzarse por indicadores de discapacidad y ese es un proceso que estamos comenzando a vivir por eso lo planteo como un absoluto desafío así como hemos desafiado a nivel global en que discapacidad está presente en cumbres humanitarias en cambio climático en riesgo de desastres naturales y también en el financiamiento para el desarrollo esto es lo que debemos llevar a las realidades nacionales actos como este y espero que los celebremos más seguido a lo mejor a los 15 años tenemos que volver a celebrar donde esté aquí el ministro de Hacienda este es la ministra del CERNAM educación trabajo cultura deporte etcétera y esto es un mensaje para todos los estados de la región y del mundo por eso y ya debo estar terminando los tres minutos lo que quiero decirles es que hoy día nos esperan desafíos grandes tenemos que sentirnos llenos la verdad porque yo en lo personal lo siento lleno en mi corazón de visualizar toda esta copa más que media llena de todos los logros que se han realizado pero también tenemos esta sangre nueva Paula Santibáñez no quiero olvidarme de ti que estás esperando un hijo que ya sé que lo tienes concientizado con discapacidad todas estas personas nuevas personas jóvenes que siguen que siguen este trabajo directo nacional que bueno que esté aquí luchando con un equipo joven también para que logremos estas tareas y estos desafíos y para cerrar quiero decir que en este aeropuerto de la vida como decía un amigo con discapacidad en este aeropuerto de la vida va a ser muy bonito dejar estas estelas en el aire que significa el cambio profundo de los derechos humanos como un estilo de vida y por lo mismo yo creo que la toma de conciencia es el conector básico para los cambios sociales actitudinales culturales que impliquen entonces que la diversidad es una realidad con natural a todas nuestras vidas con eso quiero terminar diciéndoles que Butros Gali señaló cada era histórica me gusta esta cita cada era histórica aporta con su particular visión al ámbito de los derechos humanos y a mí no me cabe duda que en esta era histórica el aporte contundente y sustantivo es el de los derechos de las personas con discapacidad en vínculo a los objetivos de desarrollo sostenible que son inalienables imprescriptibles inderogables e irrenunciables muchas gracias gracias muchas gracias María Soledad por tus palabras por compartir tu dilatada experiencia y por motivarnos a seguir trabajando más comunadamente y desarrollando tareas para hacer más efectivos los derechos de todas las personas con discapacidad y me complace ahora presentar a la señora Laís Abramo directora de la división de desarrollo social de la comisión económica para América Latina y el Caribe CEPAL Laís es socióloga máster y doctora de sociología de la universidad de Sao Paulo se ha desempeñado como profesora de sociología en la pontificia de la universidad católica de Sao Paulo y en la escuela de sociología y política de esa misma ciudad ha sido coordinadora de la comisión de movimientos laborales de CLACSO investigadora asociada del programa regional de empleo para América Latina y el Caribe y del equipo técnico multidisciplinario de la OIT en Santiago además es especialista regional de la OIT en temas de género y trabajo y autora de innumerables publicaciones sobre mercado laboral sindicatos trabajo decente y género en el mundo del trabajo dejo entonces con usted a Laís para que ponga por aproximadamente 10 minutos muy buenos días a todos y todas quería saludar al embajador Hernán Quesada a María de Soledad Cisternas a Crista Orama y a todas las autoridades aquí presentes representantes de la sociedad civil y personas que nos acompañan en ese día en esa mañana con un tema tan importante en los 10 minutos que yo tengo bueno después de escuchar a María Soledad que nos da un cuadro tan importante y tan vivido de todo ese tema lo que yo voy a tratar de hacer acá en ese tiempo que tengo es entregar algunos datos sobre la situación en América Latina y hablar un poquito de los ODS que ya fue introducido acá entonces bueno para la CEPAL el tema la CEPAL define que la igualdad debe ser el objetivo de todo el proceso de desarrollo una igualdad entendida no solamente como igualdad de ingresos y de medios pero fundamentalmente como igualdad de derechos de capacidades de dignidad y de autonomía y en ese sentido el tema de las personas con discapacidad es un tema central en esa reflexión y que es entendido de manera integral y transversal como fue también presentado ya por María Soledad sabemos que en América Latina las cifras también se habló aquí de los datos de la visibilidad estadística ese es un tema muy importante cuando se habla de cualquier situación de personas de derechos de segmentos de la población en el caso la cuantificación de las personas con discapacidad presenta múltiples desafíos relacionados con la definición de discapacidad adoptada así como el instrumento de medición elegido para su captación los aspectos de la discapacidad que se quiere medir y las características de las fuentes de información disponibles y si bien la inclusión de las personas con discapacidad en los sistemas de información de América Latina y Caribe es un asunto de creciente importancia principalmente a partir de la ronda de censos de 2000 debido a diferencias conceptuales metodológicas y operativas que se observan en los procedimientos de recolección entre los países de la región aún es difícil contar con una buena cuantificación de esa realidad medir su evolución y conocer las tendencias en el tiempo eso explica en gran parte las grandes diferencias que se observan en la prevalencia de discapacidad en los países de la región en los datos que se tienen que están en ese cuadro que estoy presentando pero de cualquier forma más de una en 10 personas de la región vive con alguna discapacidad lo que significa aproximadamente unos 70 millones de personas en general esas cifras están subestimadas porque justamente mientras más en desarrollo están los sistemas de medición la tendencia es que haya una subestimación pero de cualquier manera son cifras extremadamente importantes y sabemos también que en temas de derechos humanos el tema cuantitativo es relevante pero no es fundamental porque cuando hay violación de derechos de una sola persona eso ya es un tema a ser considerado pero aquí estamos hablando de por lo menos 70 millones de personas como también ya habló María Soledad el tema de las personas con discapacidad está muy relacionado con otros temas de derechos como son los derechos de la mujer de los niños de las personas de los adultos mayores de los pueblos indígenas las poblaciones afrodescendientes los migrantes entonces también es muy importante que hagamos la relación con todos esos otros temas que son centrales en la agenda de la igualdad y de los derechos humanos ese gráfico que estoy presentando acá muestra que en más de la mitad de los países de América Latina y el Caribe la tasa de prevalencia de discapacidad es más alta entre mujeres que entre hombres y esa tendencia se amplía con la edad si bien entre los niños no hay tanta diferencia la brecha entre hombres y mujeres a edades más avanzadas es marcada entonces podríamos hablar de alguna manera acá de una feminización de la discapacidad a edades mayores que se debe a diversos factores por una parte las mujeres gozan de una mayor esperanza de vida lo que aumenta la posibilidad de tener una discapacidad generada por un accidente o una enfermedad crónica de igual modo las mujeres viven estas etapas de su vida en un contexto de mayor vulnerabilidad económica y con menor acceso a mecanismos de protección social ello potencia aún más el riesgo de que cualquier problema de salud se transforme en discapacidad debido a la falta de recursos para costear servicios de apoyo y ayudas técnicas necesarias para minorar el impacto de las limitaciones adquiridas con la edad entonces esa relación con el tema de género es una relación muy importante también existe una relación evidente entre la discapacidad y la pobreza ahí podemos ver por quintiles de ingreso la prevalencia de la discapacidad es más elevada entre las personas en situación de pobreza y también avanza por el ciclo de vida esa diferencia entre quintiles de ingreso avanza a lo largo del ciclo de vida lo que también está relacionado con el contexto y con la capacidad de prevención en salud y de cuidados necesarios para garantizar la autonomía de las personas con discapacidad la falta de recursos de los hogares el costo de los apoyos técnicos y los servicios de cuidado y los obstáculos a la generación de ingresos que enfrentan las personas con discapacidad y aquellos que los cuidan potencian el impacto negativo de la discapacidad sobre la calidad de vida de los afectados entonces aquí bueno esa es la función de la CEPAD analizar las condiciones económicas y sociales de todos esos problemas de todos esos temas entonces esa relación también es algo muy importante yo no voy a hablar de la convención porque fue tan brillantemente expuesta acá pero voy a tomar unos minutos para hablar del tema de los ODS de la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible sabemos que esa agenda ha sido un avance muy importante con relación porque es un consenso internacional avanza mucho con relación a los ODM que fueron también una agenda importante para la región y avanza ¿por qué? porque tiene una visión mucho más integrada de los temas del desarrollo porque es considerada justamente una agenda universal e indivisible hay 17 ODS objetivos de desarrollo sostenible pero unos no se pueden cumplir sin los otros es una agenda que dice respecto a todo el mundo y no solamente los países en vías de desarrollo todos tienen responsabilidades en cumplimiento de esas metas es mucho más ambiciosa en que se refiere a la erradicación de la pobreza y introduce explícitamente el tema de la igualdad entonces digamos la consigna una de las consignas centrales de los ODS que no es que no debemos dejar nadie atrás es algo que yo creo que se apropia se adecua mucho a la discusión que estamos haciendo hoy día entonces como fue también ya fue dicho por María Soledad hay 5 objetivos que explícitamente se refieren a las personas con discapacidad en ellos en ese conjunto de objetivos hay 7 metas pero sabemos que el tema yo estoy totalmente de acuerdo con la idea que el tema tiene que ser transversalizado en toda la agenda hay varias metas los objetivos en que hay metas específicas son los referentes de educación trabajo decente desigualdad ciudades y comunidades sostenibles y alianzas para el desarrollo pero hay otras metas que están centradas en toda la población son centrales como salud igualdad de género capacitación educación técnica violencia y además evidentemente el tema general de la pobreza y la desigualdad tiene una relación muy fuerte como tratamos de mostrar muy rápidamente a través de los datos la prevalencia de la discapacidad es más fuerte entre las personas en situación de pobreza y es también si no hay un adecuado tratamiento si no hay una eliminación de la discriminación si no hay el cumplimiento de los derechos puede ser también un factor de empeoramiento de la situación de la pobreza justamente por la dificultad de acceso a educación a salud a formación técnica profesional accesibilidad etcétera bueno entonces los ODS son una oportunidad muy grande para relevar el tema y para hacer esa vinculación con otras agendas de derechos humanos las metas relativas a las personas con discapacidad en los ODS reflejan derechos que ya están consagrados en la convención y que han sido incorporados en legislaciones nacionales de diversos países el desafío ahora es su implementación efectivamente el grado de ratificación y la velocidad con que fue ratificada la convención y el protocolo facultativo son una señal muy importante de ese consenso de ese cambio de paradigma de cómo tratar las personas con discapacidad como sujetos de derecho y ese tema fue también incorporado en muchas legislaciones nacionales que son en muchos casos en América Latina bastante avanzadas en el tema pero el gran desafío es justamente la implementación el cambio de mentalidad la posibilidad de que realmente esa concepción de derechos sea incorporada en la vida cotidiana y en las instituciones que conforman la sociedad en la escuela en la vida comunitaria en el trabajo y etcétera entonces pasando rápidamente por el tema de los ODS vemos que en el objetivo 4 que es educación de calidad se habla de la necesidad de asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y formación profesional yo creo que es un tema clave como fue dicho por el ministro Barraza hoy día que habló del tema del empleo y las cuotas eso es un tema que existe en la legislación de varios países pero en el momento de implementar ¿qué es lo que dicen los empleadores? no hay personas calificadas técnicamente para la función o las personas no están interesadas sabemos que la cosa no es así porque las altas tasas de desempleo entre las personas con discapacidad muestran que están buscando activamente un trabajo entonces el tema de la educación y de la formación profesional es sin duda un tema clave y también la primera meta dice eso y la meta 4A habla de la necesidad de construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad entonces aquí también es otro tema de la accesibilidad en las escuelas en los establecimientos educativos que es central el objetivo 8 que es sobre trabajo decente y crecimiento económico también se habla explícitamente de aquí a 2030 lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres incluidos a los jóvenes y las personas con discapacidad así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor entonces acá para la CEPAL la educación y el empleo son las dos vías claves de construcción de la igualdad y del desarrollo social inclusivo y están muy relacionadas entonces también acá además de una educación y una formación técnica de calidad es fundamental el tema del acceso al empleo y a un empleo de calidad y un empleo que sea capaz exactamente de crear de crear las condiciones para que las personas con discapacidad ejerzan todas sus potencialidades no solamente con un tema de justicia social pero también de eficiencia económica porque es una parte muy importante de la población no puede ejercer su capacidad productiva por la ausencia de condiciones o de respeto a sus derechos eso también la sociedad entera pierde el objetivo 10 reducción de las desigualdades es evidente estamos hablando acá del tema de la igualdad en un sentido más amplio y yo creo que es potenciar y promover la inclusión social económica y política de todas las personas todas no dejar a nadie atrás y aquí es importante que se haya hecho una referencia explícita porque aún estuviera implícito la visibilización y el reconocimiento es central y los temas que se las dimensiones que se señala acá es precisamente son edad sexo discapacidad raza etnia origen religión o situación económica u otra condición el objetivo 11 ciudades y comunidades sostenibles también aquí es un tema clave porque se trata de la vida cotidiana de las personas se 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 acentúa el tema del acceso a sistemas de transporte seguros asequibles accesibles y sostenibles para todos y todas y la el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros inclusivos y accesibles en particular para las mujeres los niños las personas de edad y las personas con discapacidad ese tema de la ciudad es cada vez más un tema clave sabemos la dificultad que tenemos en vivir en ciudades como Santiago Sao Paulo Ciudad de México y tantos en América Latina en que si no hay ciudades amigables y el tema aquí de la accesibilidad es central eso significa una violación tremenda de derechos de las personas incluso el derecho básico de ir y venir incluso a la escuela al trabajo y a todas las otras instancias de la vida pública y social y por último el tema del objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos en que se enfatiza el tema de los datos y estadísticas aquí volvemos al inicio la importancia de hacer visible entonces acá yo creo también la CEPAL trabaja sistemáticamente con los institutos de estadísticas de la región estamos comprometidos con la medición de los ODS con el seguimiento y estamos especialmente preocupados en contribuir con los países para mejorar la situación de medición y no me pasaron todavía la tarjeta ni amarilla ni roja pero yo creo que mi tiempo está terminando y con eso quería solamente terminar diciendo que la CEPAL como yo dije está comprometida con ese tema profundamente estamos a disposición de los países a disposición del comité también para colaborar en lo que tiene que ver con nuestras áreas de atribución y estamos desarrollando algunos estudios específicos sobre institucionalidad y marcos legislativos de las personas con discapacidad hicimos un estudio sobre Ecuador otro sobre Haití estamos participando de la conferencia de estadísticas de las Américas para justamente contribuir a los institutos de estadística y tenemos online toda esa producción disponible para todas las personas muchísimas gracias muchísimas gracias por la información y el análisis efectuado acerca del trabajo que realiza la CEPAL en esta materia ahora me corresponde presentar a la tercera expositora de este panel quien lamentablemente no está presente en el país sino que hará su intervención a través de un video que nos ha enviado especialmente para este efecto se trata de la señora Akiko Ito jefa de la Secretaría de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad perteneciente a la División de Política Social y Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas los dejo entonces a ustedes con este video buenos días soy Akiko Ito jefe de la Secretaría de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades de la División de Políticas Sociales y Económicas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas muy buenos días quisiera le agradezco mucho por esta oportunidad abordar la inclusión de la discapacidad en la Agenda de Desarrollo 2030 es un gran honor para mí hacer una muy breve presentación gracias a la doctora María Soledad Cisternas y de la jefe de la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y también al gobierno de Chile tengo el gran placer de hacer esta presentación hay cuatro puntos primera es el Bésimen del trabajo de las Naciones Unidas en el ámbito de la discapacidad dos es la inclusión de la discapacidad en la Agenda 2030 entonces es actividades concretas que hacemos a las Naciones Unidas y finalmente el camino a seguir el trabajo de las Naciones Unidas en el ámbito de la discapacidad está profundamente arraigado en la Carta de las Naciones Unidas y también derechos humanos e instrumentos de desarrollo global el objeto de trabajo de nosotros de las Naciones Unidas es avanzar en la participación plena y efectiva de las personas con discapacidades en todos los aspectos de la sociedad y desarrollo en mi presentación pueden ver algunos instrumentos claves que constituyen internacionales normas y estándares relacionados con el avance de las personas con discapacidad en esta sección quisiera compartir algunos instrumentos aquí por ejemplo como saben ustedes saben la convención sobre los derechos de las personas con discapacidades y las Naciones Unidas está ahora en la etapa para avanzar en la inclusión de la discapacidad en la implementación seguimiento y variación de la nueva agenda global de desarrollo adoptada por la Asamblea General el año pasado en 2015 y cuando la nueva agenda de desarrollo mundial hizo referencias concretas a la discapacidad como los siguientes incluyen siete objetivos que hacen referencias explícitas a las personas con discapacidad 1 acceso a la educación y el empleo 2 disponibilidad de escuelas sensibles a los estudiantes con discapacidad 3 incluir y empoderar personas con discapacidad 4 transporte público accesible y espacios verdes y públicos accesibles y 5 fortalecimiento de la capacidad de los países para desgrosar los datos por discapacidad cuando se trata de monitoreo y variación la Comisión Estatística de las Naciones Unidas incluyó 11 indicadores para los objetos de desarrollo sostenible en marzo este año para traducir el compromiso global en acción las Naciones Unidas reunido a grupos diferentes de interés para hacer contribuciones específicas a la inclusión de discapacidad en las conferencias mundiales de desarrollo por ejemplo en Sendai Alisababa y más recientemente Cumbre Humanitaria de las Naciones Unidas en Istambul y preparación se lleva a cabo en colaboración con el gobierno de Ecuador para organizar un foro sobre el desarrollo urbano que integre la discapacidad las personas de discapacidad espero que podamos trabajar con juntos con ustedes en este proceso en el ámbito de la investigación la Assemble General encomendó un informe de referencia de las Naciones Unidas en el campo de la discapacidad y el desarrollo que se publicara en 2018 El siguiente paso es como hemos comentado para continuar para reunir diferentes grupos de interés y para promover resultados de discapacidad incluidos en Habitat 3 Tendremos que dar pasos concretos para la sociedad y el desarrollo inclusivo y accesible accesible accesibilidad es una condición esencial para inclusión de las personas con discapacidad en el desarrollo sostenible Muchas gracias Bien agradecemos entonces desde la distancia la señora aquí Coyito por su presentación y por último nuestra última panelista a quien presento ahora es Crista Orama en representación de la oficina regional para América del Sur del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ella expone hoy día en reemplazo podríamos decir del señor Américo Inca Alcaterra el representante regional de esta oficina que por motivos laborales debió viajar fuera del país el día de ayer Crista es coordinadora del área de derechos económicos sociales y culturales y no discriminación de la oficina regional de la CNUD oficina que fue inaugurada en septiembre del año 2009 con la misión de observar promover y proteger los derechos humanos en siete países de la región Argentina Brasil Chile Ecuador Perú Uruguay y Venezuela y coordinarse con las oficinas de país establecidas en Bolivia Colombia y Paraguay agradecemos entonces a Crista por su participación en el día de hoy y le damos la palabra gracias muy bien muchísimas gracias señor director Renan Quesada María Soledad Cisternas Laiza Ramo director de Cenadis otras autoridades representantes de las organizaciones de personas con discapacidad colegas y colegas en primer lugar extenderles un cordial saludo del representante regional para nuestra oficina la oficina de alto comisionado aquí en América del Sur quien por estar como ya se mencionó de misión fuera del país hoy no puede acompañarles en esta jornada pero con mucho gusto represento nuestra oficina aquí como último panelista es imposible no ir repitiendo cosas pero pero voy a tratar de por lo menos traer perspectivas quizás complementarias ojalá complementarias para nuestra oficina ha sido muy importante y ha sido una alegría ser parte de las celebraciones y de las conmemoraciones en Chile y en la región sobre los 10 años de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y en este contexto me gustaría agradecer a los coorganizadores del evento el Ministerio de Relaciones Exteriores el Servicio Nacional de Discapacidad la Biblioteca del Congreso Nacional y sobre todo la María Soledad Cisternas presidenta del Comité de la ONU sobre los derechos de personas con discapacidad que fue como sabemos todos una impulsora del día de hoy y otras iniciativas de celebración bueno este panel conversa los logros y los desafíos de los primeros 10 años de la convención no es cierto en el nivel global y quiero sin repetir lo que dijo María Soledad pero yo quiero de igual manera enfatizar el logro que era la adopción misma de la convención ya se fue mencionado pero es el primer tratado internacional de este siglo pero sobre todo importantemente es la primera negociación de un tratado internacional en la historia de las Naciones Unidas donde se dio un rol prepotente a la sociedad civil y eso no es menor sobre todo las personas con discapacidad mismas se dio vuelta un poco a las negociaciones para decirlo así y eso tenía la participación activa de las personas con discapacidad resultó impactó el resultado de la misma convención y eso es importante destacar porque así resultó en la convención múltiples artículos que mencionan la participación la importancia de la participación de personas con discapacidad en todos los ámbitos de vida en nuestras sociedades la participación está en la convención como principio general que debe apoyar la interpretación de toda la convención y también como ligación general del estado y en varios otros artículos sustantivos de la convención y eso seguramente no hubiera sido así sin la participación importante de las personas con discapacidad en las negociaciones como ya fue dicho la convención representa de manera importante un cambio de paradigma sobre cómo percibimos las personas con discapacidad y así deja atrás enfoques de caridad o médicos de la discapacidad y sobre todo perspectivas y discursos que dividen personas humanas entre comillas normales o anormales capaces o incapaces por ejemplo a uno que está firmemente arreglido en los derechos humanos y el respeto por lo que somos las personas humanas diversas el respeto por la diversidad y la igualdad en derechos y en dignidad por aclarar que la discapacidad resulta en la interacción en las personas con deficiencias y las barreras efectivamente en la actitud y el entorno la convención cambia el enfoque desde la persona a la sociedad y eso también es un logro importante de la convención y nos dirige a identificar en vez de deficiencias en personas las barreras ya sean legales de políticas o actitudes físicas comunicacionales o de otra índole que impiden a las personas con discapacidad de gozar de sus derechos en igualdad de condiciones bueno hoy la convención tiene 165 estados partes incluyendo Chile y avanzaron ratificaciones como ya se mencionó más rápidamente que ningún otro tratado internacional de derechos humanos lo que muestra compromiso y dedicación Chile ratificó entre los primeros en 2008 y ahora desde las Américas faltan solamente Santa Lucía Suriname los Estados Unidos y San Quince y Nevis entonces en esta en esta región estamos bastante avanzadas en ratificación el número acelerado de ratificación ha sido ha traído oportunidades obvio que sí tanto que desafíos oportunidades en cuanto a alcanzar ratificación universal y así asegurar que todas las personas con discapacidad en todas partes del mundo tengan las mismas oportunidades de reclamar sus derechos ya sea donde viven pero por otro lado desafíos en cuanto a aterrizar los principios y las provisiones de la convención a las realidades nacionales y locales los mecanismos internacionales derechos humanos han sido han ido pensando cómo apoyar a los Estados en esta en esta tarea y se ha generado cada vez más apoyo fuerte para apoyar justamente la aplicación de la convención el comité que representa María Soledad y al cual nuestra oficina es secretariado ha sostenido su primer diálogo interactivo con 45 países si no mal me equivoco eso 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 es mi mi cálculo pero por ahí como lo mencionó María Soledad un tercero de los países ya que es una jurisprudencia importante de apoyo y en 2014 se estableció la relatoría especial bajo el Consejo de Derechos Humanos para fortalecer el apoyo a países por otro lado conversaciones anuales en foros globales tanto como el Consejo de Derechos Humanos la Comisión Económica y Social de la ONU y la reunión anual de estas dos partes de la Convención facilita el diálogo entre países como pares que también son foros importantes para avanzar en entender el contenido complejo de la Convención y por nuestro lado el Autocomisionado para los Derechos Humanos y el Departamento de Asuntos Económicos y Desarrollo perdón Económicos y Sociales como justo representó aquí Coito de Nueva York compartamos el rol de Secretaría de la Convención y así provemos apoyo técnico en el nivel global regional y nacional para apoyar la implementación de la Convención el trabajo realizado por estos mecanismos de vigilancia muestra efectivamente que en los 10 años de la Convención las personas con discapacidad se han marcado cada vez más fuerte como actores claves en procesos globales de diferentes índoles también regionales y nacionales de derechos humanos de desarrollo de paz de seguridad de apoyo humanitario etcétera entonces hemos visto una presencia mucho más fuerte de las personas con discapacidad en las organizaciones que las representan se puede también detectar avances en cuanto a reformas de leyes y políticas públicas en esta región sobre todo en forma de leyes integrales de discapacidad e inclusión como aquí en Chile y esfuerzos de generar datos y estadísticas sobre personas con discapacidad y traerlas a las mesas de toma de decisión sin embargo en nuestras discusiones y análisis como oficina desde también el punto focal de discapacidad nuestro en la sede Facundo Chávez un argentino hemos identificado un par de temas que presentan desafíos comunes para esta región y más allá tales como la falta de prohibir la discriminación en base de discapacidad incluyendo el reconocimiento de ajustes razonables como una forma de ello la certificación de discapacidad que se basa en el modelo médico y que tiene efectos de excluir personas con discapacidad de posibilidades de ingresar al mundo laboral por ejemplo y otras demostraciones de vida independiente la privación de libertad y la institucionalización sabiendo que en todos los países del mundo las personas con discapacidad siguen siendo institucionalizadas por el único motivo de tener una discapacidad y con varios derechos violados en estas instituciones y por el otro lado falta de apoyo personal y de otra índole que facilite la transición a la vida en las comunidades la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica que prohíbe una gran parte de personas con discapacidad sobre todo discapacidad intelectual y psicosocial de tomar decisiones sobre su propia vida y también en este contexto nos dio mucho gusto escuchar las palabras del ministro de desarrollo social que ahí se pone justamente el énfasis en Chile en este momento y dificultades en mover también hacia inclusión real en ámbitos de educación y laboral y por último la exclusión continua de personas con ciertos tipos de discapacidad o sea estamos avanzando pero de manera un poco continua se ve la exclusión sobre todo de personas con discapacidad intelectual y psicosocial de personas sordas sordas ciegas o sordas muras por ejemplo y también falta de políticas que tomen en cuenta la discriminación múltiple o agravada ya sea por razones de género de sexo de edad de origen indígena de minorías etcétera bueno los desafíos como mencionó María Soledad son estos y varios más pero pero qué hacer para enfrentarlos en alguna manera creo que creo que que lo que que debería hacer es hay que volver cada vez al tesis principal de la de la convención y lo que esto implica entonces qué significa un enfoque de derechos humanos de discapacidad significa que todos somos iguales en derechos y en dignidad y esa esa tesis debería guiar cada acción que que hacemos en en esta en materia de de discapacidad y y lo que significa esto bueno para ir terminando hablando de oportunidades globales así ya se mencionó se habló mucho de de los ODS pero no puedo dejar de pasar la oportunidad de enfatizar la contribución de esta convención de la convención de discapacidad en cuanto a entender el vínculo sobre el gozo de derechos humanos y la realización de un desarrollo sostenible ¿por qué? porque en el artículo 32 de la convención el artículo vela que la cooperación y el desarrollo sostenible sean basados en los derechos humanos es esta convención que lo dice por primera vez de manera clara en un documento internacional de derechos humanos y dice también que el desarrollo internacional tiene que ser inclusivo y accesible para personas con discapacidad y la agenda 2030 obvio que va mucho más allá pero construye sobre esta sobre esta tesis y así por ejemplo en el ODS 4 los estados se comprometen a garantizar una ecuación inclusiva y equitativa de calidad tomando en cuenta el artículo y construyendo sobre el artículo 24 de la convención y ahí quiero darnos a la ONU y todos los que usan los ODS un punto importante para tomar en cuenta porque cuando vemos las imágenes sé que ahora estoy ya pasando de temas de accesibilidad pero cuando vemos las imágenes de los ODS el ODS 4 dice la imagen solo educación de calidad entonces ahí ya hemos olvidado el logro que hicimos en negociar el ODS 4 de que se trata realmente de educación inclusiva de calidad entonces estamos tratando de ir a las imágenes de vuelta y enfatizar esto esa palabra que realmente fue el logro de ese objetivo y en efectivo más allá de ese objetivo en particular la Agenda 2030 representa una oportunidad para potenciar la implementación de la convención canalizando financiamiento y focalizando las áreas prioritarias debe implementarse a la luz de la convención y todos otros tratados internacionales de derechos humanos para no dejar a nadie atrás y cumplir con obligaciones adoptadas bajo el tratado bueno ya voy a terminar por decir que los 10 años de la convención es un momento oportuno para reflexionar como seguimos adelante respetando su objetivo principal de eliminar las barreras que impiden la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás agradecemos entonces la organización de esta conmemoración y nos ponemos a disposición para seguir trabajando con todos ustedes enfatizando la importancia de mantener las puertas abiertas sobre todo hacia la comunidad de discapacidad que son los expertos en esta materia muchísimas gracias muchas gracias a Crista por su exposición y por darnos a conocer el trabajo que realiza la oficina regional del alto comisionado en esta importante materia y aprovechamos por cierto agradecer una vez más la importante labor y la contribución que ha realizado su oficina con nuestro país en la promoción y protección de los derechos humanos para terminar este panel luego del cual habrá una breve pausa para un café quiero dejar con ustedes a María Soledad quien quiere decir unas palabras para cerrar este panel gracias muchas gracias Hernán muy breve no quiero olvidar agradecer a una persona que ha estado plenamente comprometida con todo este proceso y que es el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el señor Seid Rad Aljusein pido a Crista que desde estas tierras sureñas haga llegar este mensaje en este aniversario que estamos realizando en América el saludo al alto comisionado realmente un hombre de gran convicción en estos temas también quiero hacer y seguramente está por ahí el secretario del comité Jorge Araya dar un saludo especial a él porque hemos trabajado duro durísimo durante estos años y quiero rendir tributo tanto a la secretaría como a mis colegas los expertos del comité los 18 que hemos estado trabajando en esta consolidación de la labor del órgano de monitoreo y en el ámbito nacional no puedo dejar de mencionar a todos los directores de Derechos Humanos aquí representados por Hernán Quesada pero también a Juan Aníbal Barría años atrás plenamente convencido cuando todavía esto no era tema cuando era totalmente marginal luego Miguel Ángel González los distintos directores de Dimulti el señor Renato Valdivia también como funcionario de allí Rosita bueno todo esas voluntades que se fueron juntando como también el movimiento de el movimiento de de organizaciones de rango nacional de discapacidad en Chile que logró hacer todo el lobby para la ratificación de la convención con el protocolo facultativo a Roxana Scui con su chica Los Ángeles de Charlie que son la sección de comunicaciones del Senadi las conozco hace años y son tremendamente comprometidas con el tema bueno me faltaría tiempo porque de verdad con mucha humildad yo lo que siento es que tengo que dar gracias gracias a todos gracias a todos por todo el trabajo que cada uno realiza en distintos ámbitos los consejos comunales de discapacidad en todo Chile con esa actividad maravillosa cada año donde juntan a tantas personas con discapacidad desde luego al Ministro de Relaciones Exteriores que ha comprendido la importancia de este tema y desde aquí hacer un llamado hacer el llamado a que tanto la Presidenta de la República como otros presidentes de la región esto lo manifesté en la OEA puedan hacer un pequeño pequeño saludo a nivel mundial donde congratulan y felicitan la celebración de la convención porque la celebración está comenzando y esto debe seguir adelante entonces hay muchas iniciativas para visibilizar esta década de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad muchas gracias gracias aplausos de la OEA de la OEA Gracias por ver el video.